Dice, mami, tú quieres un balomo Que te compre un noyortan Que a ti te ponga alante Hoy se bebe Ese es un video, ja, ja Hola gente de entoba.com Estos tigres están en Toa, toda la baixa 30 segundos 40 Ok, 40 segundos Le faltan 20 segundos De chica mala, vete Que tú es su ebultor Deja tu cotorra, zorra